Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Lucas Fiuvelli y hoy voy a enseñar una receta de cupcakes de uva. Para empezar entonces, en el bol de la batidora voy a agregar 150 gramos de manteca o mantequilla y también 250 gramos de azúcar refinada. Vamos a batir bien ahí hasta obtener una crema. Después voy a agregar tres huevos, uno a uno. Vamos a batir bien y después sacar de la batidora. En ese momento voy a agregar 150 mililitros de vino. Yo estoy utilizando un vino Malbec, que no es dulce, pero usted puede reemplazar por otro tipo de vino. Y si usted no quiere poner vino, puede también reemplazar por jugo concentrado de uva. Entonces, después de eso voy a agregar ahí también la harina de trigo y también el polvo para hornear. Fíjate que el color no se queda un color muy lindo con esta cantidad de vino. Entonces, ustedes pueden también ahí agregar un poquito de colorante. Yo estoy utilizando el colorante gel, que es de color vino. Entonces, voy a agregar ahí a la masa para dar un color más lindo. Y después, ahora vamos a agregar aquí 350 gramos de uvas cortadas al medio. Entonces, vamos a poner ahí. Estas uvas son uvas negras. Ahí voy a poner agregar ahí a la masa y tenemos nuestra masa lista. Esta masa usted puede utilizar a hornearla en un molde grande o puede hacer como yo voy a hacer aquí algunos cupcakes. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner aquí los moldes de papel adentro del molde acá para poner, hacer, separar los cupcakes. Y acá con esta cuchara de helado voy a poner ahí esta cantidad, dejando el espacio de un dedo ahí del borde porque él va a crecer, ¿sí? Después de eso, vamos a llevar el horno precalentado a 180 grados por cerca de más o menos ahí unos 30 minutos. Y ahí vamos a tener nuestro cupcake de uva. Entonces, la masa se queda así esponjosa con mucha humedad y es muy rica porque adentro la uva se queda como un relleno ya en su cupcake, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a hacer una decoración con buttercream, pero usted puede utilizar otra cosa también y voy a poner un poquito de glitter ahí arriba para hacer la decoración. Si usted quiere aprender el buttercream, puede clicar en este enlace aquí arriba, hay un enlace a donde yo, un video a donde yo enseño cómo hacer esta cobertura. Y usted gusta de recetas así, de masas con frutas, si gusta entonces me dé sugerencias aquí en los comentarios del video para yo saber cuál que ustedes quieren aprender aquí en el próximo video.